El Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana está conformado por tres ejes estratégicos. Eje 1, Protección Social. Eje 2, Empleabilidad y Empleo. Eje 3, Asentamientos Informales y Desarrollo Urbano Sostenible. Cada eje se compone de un conjunto de proyectos estratégicos conformado por acciones transformadoras que pretenden dar respuestas amplias y articuladas a problemáticas priorizadas por los países, a través de impulsar su reactivación y recuperación, así como generar condiciones para configurar sociedades más resilientes, socialmente más justas y ambientalmente más sostenibles. El Plan se vincula con los objetivos y metas que abarcan las temáticas económica, social y ambiental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y pretende ayudar a los países a mantenerse en la senda hacia la consecución de las metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 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 CC por Antarctica Films Argentina